¿Cómo ves ese tema de la no convocatoria del jugador? Todo se resume a una decisión técnica, es claro. En este momento el director técnico, Renando Rueda, no lo considera. Quizás es un futbolista que en este instante no lo ve importante para el esquema que él quiere trabajar o simple y sencillamente no va de acuerdo a sus gustos como director técnico. ¿Por qué? Porque no lo ha llamado a estos microciclos, porque recordemos que incluso fue descartado para los partidos de Liga de Naciones. Él estaba en la convocatoria inicial, pero después de manera sorpresiva, Renando Rueda lo descarta y no lo llama para esos partidos que se tuvieron en Liga de Naciones de la CONCACAF. Creo que a nivel general nos sorprende esa decisión porque sabemos la calidad que tiene José Mario Pinto, porque sabemos el jugador que es y porque lo viene haciendo bien con Olimpia. Entonces, para al menos estar convocado, no te digo para ser jugador titular en el equipo, porque claro, están los legionarios y demás, pero para al menos ser considerado, yo creo que debería estar. Pero claro, repito, es decisión técnica y se debe respetar la decisión que tenga el técnico. Además, yo lo siento bastante contundente a él. Él mencionó cuando se le consultó, pues es decisión mía y qué bien que esté haciendo las cosas de la mejor manera en su equipo y le deseamos lo mejor. Yo creo que más claro imposible es lo que mencionas. Al final de cuentas, él está viendo cosas que quizás nosotros no podemos ver en este momento o tiene sus planteamientos totalmente diferentes a lo que quizás nosotros como desde afuera estamos observando. Entonces, al final de cuentas, si no es parte de lo que él está buscando o lo que considera para que forme parte de la selección, yo creo que simplemente nos queda de otra más que respetar pues al final de cuentas la decisión del director técnico. Exacto. Y además, no será ni la primera ni la última vez que un director técnico pues simple y sencillamente decide no contar con un jugador. Y ojo que también a veces sucede al revés, que un director técnico, un seleccionador, llama a un futbolista que de repente extraña porque quizás con su equipo no pasa el mejor momento. No nos vayamos tan lejos. Cuando Diego Vázquez convocó a Edwin Solano, creo que la mayoría compartíamos con que Solano no debería estar en la selección, no porque no tenga la calidad, sino porque simple y sencillamente no pasaba por su mejor momento futbolístico. No era su jugador momento, correcto. Pero Diego Vázquez lo defendía capa y espada. Es que ellos ven algo que nosotros quizás no podemos. Correcto, sacaba estadísticas y demás, lo defendía. Entonces, están los dos lados de la moneda. Ese lado extremista de tener a un jugador que quizás a nivel de los aficionados no debería ser convocado porque no pasa por su mejor momento y está también este lado de un jugador como José Mario Pinto que la mayoría considera debería estar, pero el técnico, pues simple y sencillamente en este momento, pues no lo ve. No hay el momento. No lo tiene en los planes. No hay el momento. No está en los planes y ese hay que respetarlo. Ahora, para José Mario Pinto, calma, tener calma. Sé que puede llegar a ser desesperante, principalmente si estás haciendo bien las cosas con tu equipo. Pero, José Mario Pinto, calma, seguir trabajando, a seguir haciendo lo tuyo, a hacer las cosas bien con tu equipo. Y si va a llegar el llamado a la selección, bueno, hay que ganárselo. Hay que llenar de repente ese espacio que falta para que Reinaldo Rueda te tome en consideración. Y otro detalle, no solo se trabaja por el tema de la selección. Claro que es el objetivo, estar en la selección por lo que significa la vitrina. Pero también hay que trabajar con el equipo porque el Olimpia suena vitrina, Simia. Y es una gran vitrina. También el Olimpia te puede dar esa oportunidad de saltar al fútbol internacional. 26 años tiene José Mario Pinto. Sí, yo creo que, pues, lo que decís al final de cuentas es también hacer las cosas, seguir haciendo las cosas bien. Lo que menciona también Rueda es que, pues, sí reconoce que está haciendo las cosas bien en su equipo. Entonces, claro, se respeta. Se respeta. Se respeta la decisión del técnico. Al final, las decisiones, o sea, los técnicos están para eso, para tomar decisiones. Alguna le va a gustar al público en general, o sea, a los aficionados, a los medios y otras no. Así es esto, así es esto del fútbol. Veremos entonces qué sucede con la selección nacional de Honduras y lo que se viene más adelante. Porque esos dos partidos contra Cuba son clave. Los partidos del próximo mes en Liga de Naciones son importantísimos contra Cuba. Cuba es nuestro rival directo. El juego, el primer partido no será en Cuba, será en República Dominicana. Y ese partido tenemos prohibido perderlo. No se vale tropezar. Ahí no vale el cuento de que tengamos una mala tarde y ni modo sucedió. No, no, no se puede. Porque si perdemos, Cuba ya es inalcanzable, se nos va. Y lo más probable es que perdamos esa posibilidad de clasificar a cuartos de final. Y eso significaría no estar en la posible Copa América. Entonces, esos dos partidos contra Cuba son claves. Y el técnico es el responsable de lo que se puede hacer en el campo. Por eso, el técnico es el que está trabajando en base a los jugadores que él considera.